Al comenzar esta semana laboral de estudio de tantas cosas bonitas te deseo lo mejor sobre todo que estés en paz con los tuyos y que trabajes y que reflexiones no te vuelvas una persona cómoda, burguesmente cómoda sino que siempre hay retos, siempre hay cosas para ser mejor no hay que acomodarse, cuando uno se acomoda tranca los procesos cuando impide que su equipo de trabajo dé lo máximo por la comodidad de hacer lo mínimo pues te afectas y afectas tu calidad como persona entonces te deseo que te arriesgues, te arriesgues, te la juegues con todo el alma y con todo el corazón la vida no solo es para que uno lo abaniquen todo el día sino también para que uno se la juegue en proyectos donde haya sacrificio, audacia, planeación trabajo en equipo y agacharse un poquito y ceder un poquito de uno en beneficio de que un proyecto funcione hoy es el día nacional del recluso por eso en nuestro corazón pensamos también en aquellos hermanos y hermanas que están en las cárceles de aquí o del exterior pedimos al señor por ellos los ambientes de las cárceles no son ambientes muy buenos no son condiciones ni siquiera para poder reflexionar y pensar en mejorar la vida y las condiciones de vida y cambiar sus opciones pero tenemos que reflexionar mucho sobre lo que es esto sobre nuestros hermanos reclusos para que las cárceles no se conviertan en lugares de delincuencia, de criminalidad, de abuso porque abusan mucho de los reclusos en las cárceles entonces vamos a unirnos solidariamente con ellos y que resuene el salmo 14 con ese vamos a hacer oración el justo habitará en tu monte santo señor el que procede honradamente y practica la justicia el que no tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino el que considera despreciable limpio y honra al que temen al señor el señor nos acompañe nos ayuda a vivir realmente de manera justa hermano querido ya sabes dale me gusta a este video nos es de mucha utilidad nos sirve que bueno que siga creciendo como te agradezco a ti que le has dicho a otros que se suscriban a mis redes sociales te agradezco mucho y te invito también a que te suscribas si no lo has hecho es muy fácil suscribirse ahí en la caja de descripción de este video aparece las redes sociales para que me sigas gracias 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 gracias